Buenas tardes seguidores a todos hoy os voy a enseñar un pollito ya vale os voy a enseñar los primeros estos son sacados son líneas gamboa he trabajado con pájaro R y lo he sacado me ha costado mucho mirad que llevo años, fue la hembra el año pasado el año pasado la hembra no pude criar por primera vez hay que decir las cosas buenas y las cosas malas todas las parejas no crían bien vale estoy en casa vamos que estoy, no me he afectado ni siquiera porque tampoco busco un novia por ahí y con el pijama puesto me he puesto un jersey solo para hacer el vídeo os voy a enseñar los primeros pollitos me ha costado son grises y una hembra muy vieja pero que no salten del nido estas son por esta cría por mi mujer voy a limpiar un poquito el nido aca porque se ve en algunas car���illas y se ve pero se ve pero vale os voy a contar os voy a contar con todos los amigos no miento miento Miren estos dos, dos, que no las había cogido ni siquiera, bueno, yo no, como soy, a ver, ni siquiera, miren, aquí tengo un gambuita blanco para ella, así, así, no lo quiero tocar, porque si le pasa algo al pájaro, saca borde y borde, vamos, ya, ay, que pena, ay, que la huele, este si muevo el móvil, luego no, como estoy solo, ahí si se ve, un gambuita blanco. Esto lo hago por ella y va a salir bueno, vale, o sea, porque bueno, está trabajado con mi mano, os voy a enseñar más, más pollitos, estos son los primeros, porque este año, este año, eh, he criado tarde, bueno, tarde, yo tarde, eh, he criado, cuando hay que criar, pero bueno, cada uno cría cuando hay que criar, vale, ya sabéis que nosotros trabajamos con, que es cria artificial, con luz, con luz, ya ven las las luces puestas, voy a enseñar más pollitos, uno ya ya más pollitos, donde está, a ver si me va a venir aquí, es cria la que los, es cria la que los, la que lo lleva pero que no yo cierro ahora para salvarle el que vivo esto va así y yo también los cuido paso noches enteras aquí en el aviario vale estos están anillados y allí no se ve nada esto tiene cuatro yo más de tres o cuatro no quiero ha habido hembras a ver hay algunas veces mira este está sin anillar pero todavía esto es un gamboa los gamboas tienen el crecimiento fíjate que cosa es la la sangre la naturaleza digamos los gamboas crecen más lentos que los pájaros que no lo son vale este 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 se lo voy a anillar esto es un gamboa solo pido a Dios que sea blanco pero ya no veo que es blanco porque le veo aquí las dos puntillas va a ser blanco pero lo quiero esto es por la mujer vale a ver a mí me gusta el color verde el pío a mí a mí los colores me gustan oscuros pero a las mujeres pues ya sabéis lo que les gusta no sé si yo se la voy a poner ya porque igual mañana ya no me acuerdo está anillando ella que me ayuda tengo una mujer que se lo merece todo no son todas las mujeres las que las que soportan los pájaros vale yo llevo la primera mujer que estuve y vamos se acuerdan de los pájaros hasta hoy yo es que duermo con los pájaros y donde me gusta un pájaro me lo llevo a la habitación y diréis y diréis que está loco me llevo en muchas ocasiones hasta que me duermo primero leo a la vida os voy a contar un caso un caso un caso que me ha pasado un caso que me ha pasado que el caso es fíjate fijaros fijaros si hay personas con mala fe mal corazón enfermos de envidia porque no tiene otra no tiene otra otra palabra que decirles envidia para que vamos a inventar del diccionario más cosas esta mañana bueno hay un señor el señor es de los que concursa que será de los que yo le doy pal pelo y no puede comprarme algún pájaro porque no tiene otra explicación el señor es de Madrid Toledo Segovia vamos de los que concursa vamos y yo y yo que vengo de vuelta cuando ellos han ido yo ya he vuelto siete veces yo por desgracia por gracia he trabajado en todo Latinoamérica con la gente latina un latino le da un español mil vueltas un latino con 10 años con español con 20 lo puede engañar por lo tanto he tratado con mucha gente latina sin desmerecer son más son otra sangre vale mi mujer de hecho es latina vale o sea no y todos los trabajadores que he tenido yo he tenido casi 200 trabajadores eran chinos polacos romanos o sea yo no soy racista para mí son todos de carne y hueso y para mí esto de 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 que la gente ilegal ilegal no hay nadie somos todos de carne y hueso lo veo un poco feo bueno hay cosas que veo feo para mí no hay ilegal una persona que está en estado ilegal que no puede entrar a otro país yo quitaba todas las barreras ¿por qué? porque somos todos somos todos de la costilla de una mujer que nos creó Dios somos todos hermanos ¿qué nos cambia? los países el color de la piel pero somos iguales iguales pues mira que se me va el santo al cielo y el cielo al santo mira lo que os voy a contar esto es algo a un hombre a un hombre que ha corrido que ha corrido medio mundo que me han dejado de ver más de un millón de euros más que ha sido un promotor constructor de los grandes de España pues algún pardillo no tiene otro nombre un pardillo pero para que tengáis cuidado por eso yo hago las cosas como las hago yo me llaman a mí me llaman mi gente que yo conozco sin problema pues bueno me llaman un pardillo y yo que vengo de vuelta ¿cuántas quieres? dos parejas vale bien bien el teléfono lo tengo eso lo de un amigo mío solo lo ven por orden judicial el tío va viendo si me hace el favor por ver quién es solo ya por decirlo la persona que es y por hablar con él no el señor me estaba mandando a la otra punta de España de España de España para comprarme dos parejas y yo que vengo de vuelta veo nada más que escribo con una persona sé del pie que cogea yo después los conozco y pienso en dos pero bueno sé que son ellos no me equivoco no me equivoco a ver si me pueden sacar el DNI del porque sabéis hay un número que ya no es como antiguamente tú llamas bloqueas pero ese número existe vale si no hay un delito de amenazas de muerte de no sé qué no va la justicia y mirar hasta dónde llega las personas de mal corazón de tanta maldad enfermo me manda a la otra punta de España escucha muy importante voy a acercar muy importante el ignorante el ignorante es un ignorante ignorante no tiene otra palabra él cree que un hombre que ha corrido medio mundo que viene de vuelta cuando él ha ido que se vaya a la otra punta a España sin recibir un dinero ahí ahí viene la vuelta de Ceredonio ahí viene la vuelta le digo fui fino estaba en mi casa estaba sentado en mi casa estaba le digo ya he salido llego mañana de madrugada yo muy experto y como lo cogía digo mándeme la ubicación mándeme la ubicación que voy ya a mitad camino yo 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 estudio la gente rápido y el ignorante me dice tengo aquí en mi whatsapp escrito las conversaciones que sabré quién es si lo sabré y lo sabré quién es y solo por la maldad que me ha querido hacer como me lo encuentre cara a cara hablaremos por la malicia y el mal corazón el querer mandar una persona a la otra punta de España burlándose de él Dios te castigará y será castigado de la tierra no nos vamos nadie sin pagar nuestros pecados bueno pues voy a la anécdota yo empresario que me han dejado de ver cientos miles de euros yo puedo llevar un pájaro a un cliente que ya conozco como 10 ¿por qué? porque lo conozco pero a un señor me manda la punta a España el cachondo el cachondo que como como descubra quien es te voy a dar cachondo y cachondo y medio aunque me cueste el dinero por el mal corazón que has tenido te voy a dar cachondo y cachondo y medio como descubra quien eres porque eso no lo hacen las personas humanas mandar a un hombre enfermo a la otra punta de España y el os cuento os cuento os cuento para no liaros os cuento bueno digo voy a mitad camino mándenme usted la ubicación las conversaciones las tengo en el whatsapp y fotocastura mándenme usted la conversación o sea la ubicación no me la manda y yo estaba en mi casa luego había ido a comprar digo estoy estoy a mitad camino y yo digo este palillo se cree digo vamos a hacer una cosa como existió en pedir la ubicación y no me la manda le voy a llamar por teléfono yo sabía rápidamente que era digo este palillo a un hombre que tiene más tiros pegados si yo vengo de vuelta señores si vengo de vuelta empresario en latinoamérica en españa mirad mi palmaré empresarial mirad mi palmaré empresarial he tenido trabajando para mí arquitectos ingenieros arqueólogos todos mandados por mí aunque ahora de salud no estoy muy bien pero cuando ustedes van yo he vuelto 25 veces señores pues el gran sinvergüenza que Dios lo castigará será castigado por Dios seguro imagina si yo cojo el coche y me meto en la punta a España bueno le llamo insisto 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 digo me he parado a mitad de camino mentira como no me manda la habitación llamo 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 y yo digo entonces algún envidioso de los que concursa no es de gente de la calle y digo voy a esperar como le llamaba y no cogía pero estaba aquí en mi casa digo vamos a hacer una cosa le voy a dar un número de cuenta y me va a hacer un bizú un dinero a mi nombre para asegurar el viaje porque yo se lo escribía de mal digo yo ya vengo de vuelta de vuelta es cuando ya has corrido has tratado gente de todos los colores de todas las culturas pues aprenden mucho la sabiduría te la da la vida y aún te mueres aprendiendo cuando miro el hijo de su madre miro imaginaros que me voy mal a la punta de España cuando miro el hijo de su madre me ha bloqueado me estaba mandando a la punta de España yo si no veo el color si no veo el color o son clientes que ya cono con personas vosotros pensáis el pardito que ha sido que me vas a mandar al puerto de Santa María que quiero que quiero cuatro parejas pero de que vas si no veo el color o eres un compañero que conozco o un cliente que conozco pues vergonzosos señores para que veáis la gente con tanta amaldad esto esto es un un poco mareado espero que no me caiga que ya me ha caído otra vez en este criadero me asienta un poco esto es esto es pero voy a poner disculpad un poco disculpad un poco esto es un un criador que que confusa vamos un criador yo yo pienso entre dos personas que le que le tenía alguna cosilla con ellos pero bueno claro es alguien que te quiera hacer esa gran maldad tan fríamente porque es una maldad mandar a una persona a la punta a España cuando a lo mejor vives en Toledo en Segovia o en Madrid es un o sea el que me ha mandado concursa concursa claro una niña una niña mía una niña que están aquí una niña de estas una niña de estas lleva un número y usted aunque nazca veinte veces más que no lo va a hacer porque Dios según veo que es es un hombre diablo no tiene otro nombre mandar a un hombre enfermo a la punta a España y luego cuando esté allí se encuentra el hombre bloqueado muy tonto tiene que ser el hombre también que no hace falta ser empresario muy tonto tiene que ser para irse a tomar por saco a a llevar un pájaro sin ver un duro o sea muy tonto tiene que ser no tiene que ser ni empresario este señor es un criador no hay no hay es un criador yo 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 me voy a dos personas a dos personas si no me equivoco y voy a saberlo voy a saberlo voy a saberlo por mediación de por mediación de un amigo lo voy a saber para decirlo por el canal y para ir a llevarle los pájaros voy a ir a llevárselos cuando sepa al nombre con que denis está esa tarjeta comprado ya sabéis que es la para comprar tarjeta de teléfono en España le falta un denis de tu abuela de tu primo de tu tío de tu amigo vale y vamos a ver el denis veremos os diré os digo os adelanto os adelanto que es un criador esto se va a saber si no se sabe el próximo vídeo que es casi 100% os aseguro que es un criador y os voy a decir para que veáis que parece que adivino las cosas está en tres lugares Toledo Madrid Segovia un triángulo que se llama el triángulo de las tres mervidas de ahí quería hacer esa gran maldad me puedo equivocar pero cuando sepa el denis os diré ha sido Antonio Pepito de aquí de aquí de aquí de aquí el que me quería mandar a otra punta a España este señor si no tiene esta niña que tiene un número de criador será porque como Dios te va a hacer tener buenos pájaros con estas maldades que quieres hacer Dios no te va a hacer tener buenos pájaros tienes que hacer el bien puedes pedir repito siempre lo digo cada uno a sus cosas a sus cosas le pone el valor que él considere que vale si el comprador está de acuerdo no hay una pistola vale gracias a Dios el más grande gracias a Dios mis pájaros se los rifan se los rifan no le ponen precios les pongo yo no me suelen regatear el 99% no me dicen nada me dan las gracias repiten un año repiten otro año no sé si fuera un diablo estaría castigado por Dios como te castigará no te deseo la muerte pero le quiero hablar le quiero abrir los ojos a muchos compañeros a muchos compañeros compañeros vamos que ninguno tonto si la gente pero bueno hasta que veáis la mala fe imaginaos que me encuentro bien digo voy ahí me voy a la punta España llego allí y miro y me encuentro bloqueado señores ya me he cansado de hablar hoy voy a hacer un vídeo muy importante el vídeo de ayer para el aviario Mejías que hablamos eso el vídeo de ayer no mis vídeos no son opiniones están basados en la realidad durante muchísimos años una vida yo cuando algo no lo sé ni lo hablo nunca hablo de color nunca he hablado de roller nunca he tenido roles de un compañero nunca hablo de molinoa pero lo que hablo está todo basado re que te he probado 31 años no soy el criador que soy hoy era un criador mira que cacabé era un mira que cacabé torando eso es un semental mira partida cacabé bueno en fin yo lo acabé pues decía los 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 vídeos míos el vídeo de ayer para mí es el más importante porque estoy advirtiendo a las personas el que quiera hacer caso que lo haga y el que no lo quiera hacer que no lo haga vale sale uno libre de hacer lo que quiera pero no es ya no me acuerdo que puso mi amigo Mejías que le mando un gran abrazo se lo digo por aquí porque porque se me va a decir por privado pero tengo el teléfono y conmigo whatsapp si no lo miro el teléfono yo no miro el teléfono más que cuando viajo porque te lo tengo que mirar que me puso ya no me acuerdo no es opinión es práctica cien por ciento cuando yo hablo siempre con firmeza yo si no con firmeza algo no lo digo o sea es firmeza cien por ciento los pollos y los criadores viejos buenos lo saben todos te llevas un pollo a la que mude en otra casa a tomar por saco pollo pero si el aviario tiene la misma canción el pollo va a seguir bueno vale bueno no ya te canso sobre hace un vídeo más bueno explicando las notas vale para que las conozcáis un abrazo para todos con mucho amor que las conozcáis un abrazo para todos